Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de De la Metro en la Metro a la Metro en la Red. Ciclo Mujeres, Historia, Ciencia, Cultura y Poder. La conferencia de hoy es impúdica y peligrosa. Matilde Montoya, primera médico mexicana por la maestra Carmen Sonia Mondragón Moreno. La maestra Carmen Sonia Mondragón Moreno es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y maestra en Historia Moderna Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora. Ha colaborado en diversos proyectos de la sección de Comunicación de la Ciencia con conferencias, mesas y cápsulas de radio. Actualmente es profesora docente en el Instituto de Educación Medio Superior de la Ciudad de México en su modalidad semiescolar. Como historiadora, las líneas que le interesan son la historia política e institucional, historia regional y la historia social y cultural de la Ciudad de México. Maestra Carmen Sonia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que esta reflexión en torno a una de las mujeres más importantes de la historia de nuestro país, en términos de la educación para las mujeres, les resulta interesante, igual que lo fue para mí prepararlo. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, lo que carga, creo que ya funcionó. Bueno, pues lo primero que hay que hacer para acercarnos a este personaje desde mi punto de vista es conocer su contexto histórico, porque solo conociendo el contexto donde ella se creció, se educó y se formó como profesionista, y es que es posible comprender lo que significó para esta mujer y otras después de ella el prepararse para servir a su sociedad y sobre todo tomando en cuenta que era una época en la que no había tantas oportunidades para nadie en general, pero para las mujeres, pero para las mujeres, sobre todo para las mujeres de su sector social, pues mucho menos, ¿no? Bueno, dicho esto, el México porfiriano está regido por este lema que todos seguramente en algún momento escuchamos de orden y progreso. Esto quiere decir que para Porfirio Díaz, mantener el orden era el único medio posible para lograr el progreso material del país y en ese sentido, pues siempre va a buscar reprimir a aquellos que se atrevan a criticar o a señalar las deficiencias del régimen. En ese sentido, las comunidades indígenas fueron gravemente atacadas por la política inversora de esa administración, pues las leyes siempre tendieron a favorecer la compraventa de tierras comunales para que quedaran en manos de inversionistas nacionales y extranjeros, todo con el fin, insisto, de poderlas poner a producir, sin importar el costo social o el impacto social que esto iba a tener en los más necesitados o en los menos favorecidos. Además de los campesinos, otro sector que también sufrió mucho la política de Porfirio Díaz fue la clase obrera en las grandes ciudades como la Ciudad de México, donde nació Matilde Montoya. Y bueno, pues ellos vivían en medio de la explotación la necesidad de sobrevivir cada día. Hay que mencionar que mucho de esto es porque en ese momento no existía una legislación laboral. Por ejemplo, no se les permitía que se organizaran en sindicatos, tampoco era posible que emplazaran a huelga para de alguna manera presionar al patrón y les mejorasen las condiciones de su salario y del desarrollo de su trabajo. Y tampoco había nada escrito sobre el trabajo infantil. En la imagen hacia el fondo se alcanzan a ver algunos niños, ustedes los pueden apreciar. Bueno, pues esto era muy común. Trabajaban lo mismo o más que los adultos y se les pagaba muy poco. ¿Por qué? Pues el argumento era que justamente al ser niños no tenían la capacidad de desarrollar una jornada laboral de manera eficiente. En el mismo caso, la situación de las mujeres y esta situación de mantener el yugo sobre los más pobres, pues llegó incluso a límites tales como prohibirles incluso leer periódicos o libros durante sus descansos. Entonces, todo con el fin, repito, de evitar que de alguna manera abrieran los ojos y empezaran a luchar por sus demandas. Platifundistas, industriales, nacionales y extranjeros, repito, son aquellos que están cercanos al poder, cercanos a la figura de Porfirio Díaz. Y son ellos los que en última instancia se ven beneficiados por el crecimiento económico que en este momento se genera en el país. Algunas veces, gracias a las leyes que son a todas luces, a la fecha de hoy, arbitrarias injustas, desiguales. Pero también gracias a las leyes que fueron las de niños, enfermos, por diosieros y desde luego la de las mujeres. Nacer hombre o mujer en aquellos tiempos marcaba una primer diferencia, salir a la calle o quedarse en casa. Diferencia que se hacía más estricta cuanto más arriba de la pirámide social se estaba. Al menos eso se pensaba hasta hace poco. Cuando gracias a los trabajos de la historia social o la nueva historia, pues hemos podido quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que en todos los momentos de la historia siempre va a haber claroscuros. Y afortunadamente el relajamiento de las costumbres, las excepciones o las y los transgresores siempre han existido para beneficio de nuestra sociedad y el avance histórico. En ese sentido, bueno, pues educarse en el caso de las mujeres era una situación que tenía que ver con el lugar de nacimiento, es decir, con la clase social a la que se pertenecía. En el caso de las mujeres del pueblo, los parámetros de conducta eran totalmente distintos. Por ejemplo, para ellas no es que no importara la moral o las buenas costumbres, pero cuando el hambre entraba en el hogar, el trabajo de ellas se hacía necesario. Y eso incluía salir a la calle y tener cierto roce con hombres más allá del padre, los hermanos o el esposo y los hijos. En el caso de las mujeres de clase alta, pues ellas tenían, digamos que más suerte. Ellas podían asistir a las escuelas de amigas igual que las mujeres del pueblo, pero además de aprender a leer, escribir, sumar y restar, también adquirían conocimientos que las convirtieran en buenas esposas y madres. Además de cierta formación en geografía, matemáticas, historia universal, temas con los cuales no dejar en vergüenza a sus maridos. Esta mujer me parece muy interesante incluirla aquí porque justamente de esto se trataba de ser una buena esposa, ser sumisa, obediente al marido y siempre pedirle perdón y de rodilla cuando uno se equivocaba. El hombre cabe mencionar también tenía este derecho y este deber cristiano de corregir a su mujer, porque si ella se equivocaba y él no la corregía, incluso físicamente, bueno, pues la culpa era sobre todo de no saber guiar a su esposa. Cabe señalar también que las más ricas se podían preparar en Europa y otras destinaban buena parte de sus recursos a contratar profesores o instructrices que las educaran en sus casas. Este fue el caso, de hecho, de Matilde Montoya, aunque hay que precisar que en su situación, esta adquisición de conocimiento particular fue una proeza de su mamá. Su papá no quería que fuera educada en casa, de hecho, como parte de un militar y de la mentalidad de la época, pues no consideraba muy oportuno que Matilde se formara en ninguna disciplina, pero ante la necesidad de su esposa, bueno, pues accede a pagarle clases particulares a esta niña, ¿no? Ahondando más en este contexto de las mujeres, pues ellas podían tomar estado a los 14 años, es decir, podían contraer un matrimonio a esa edad. Y bueno, gracias a eso, se esperaba, bueno, gracias a su educación, gracias a la moral cristiana que también era inculcada desde niñas, se esperaba que, insisto, fueran buenas esposas, buenas madres y que transmitieran su educación a sus hijos a fin de que estos ocuparan su lugar en la sociedad en la cual era, pues, ser excelentes ciudadanos. No obstante, pues, hay que señalar que a finales del siglo, justo en la época en la que Matilde empieza con la inquietud de estudiar medicina, pues la sociedad estaba empezando a cambiar y justamente el porfiriato, por mucho que se le ha atacado, es el régimen que empieza a modificar las leyes de educación para que las mujeres puedan acceder a esta de manera gratuita. Y no solo esto, no se trataba solamente de cultivar su mente, sino que también pudieran titularse y ejercer una profesión. Entonces, bueno, esto, además de ser posible la entrada de la mujer en la esfera pública, les abre una puerta para, insisto, educarse y trabajar como, en un primer momento, secretarias, telegrafistas, sin olvidar los oficios tradicionales que, bueno, pues tenía un nexo con sus condiciones biológicas, el cual era ser profesoras o institutrices, porque, pues, se ha tendido a ver históricamente a la maestra o a la profesora como una figura maternal, es decir, una continuación del amor materno, pero, pues, ya en el ámbito de la escuela, ¿no? Poco a poco el panorama se abre y se fueron formando abogadas, escritoras y directoras de revistas sumamente importantes para la época, porque gracias a estos periódicos o revistas como las hijas de Anáhuac o el álbum de la mujer, las mujeres igual van a ir descubriendo nuevas formas o nuevos patrones de conducta. Poco a poco estas mujeres van picando piedra y lograrán que una tras otra empiecen a cuestionarse lo que debe de ser una mujer y lo que se debe de ser una buena mujer. No obstante, llegados aquí, la imagen es la Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina, pues, hay que también señalar que esta situación que era desigual para las mujeres y era todavía más marcada en las clases populares que prácticamente no tenían instrucción, había una alta tasa de analfabetismo entre las mujeres de clase baja, bueno, pues, era de manera horizontal en las clases altas. ¿A qué me refiero con esto? Aunque fueras hombre o fueras mujer de clase media o alta, pues, las oportunidades escaseaban. Estudiar medicina en aquellos tiempos era una proeza, era bastante costoso. Y en ese sentido, repito, es importante valorar esto porque eso nos permite entender que para las mujeres como Matilde Montoya lograr colarse a la Escuela Nacional de Medicina fue un obvio reto, ¿no? Un reto social y un reto económico. Entonces, de acuerdo a un texto de Gabriela Castañeda y a mi Cecilia Rodríguez, por poner un ejemplo, estudiar medicina en esta época, pues, repito, era algo bastante complicado. En términos... Perdón. Por ejemplo, un recapítulo. En aquella época no existía la secundaria, de tal manera que hombres y mujeres que deseaban continuar su preparación tenían dos opciones. Seguir directo a la Escuela Nacional Preparatoria, a la cual ingresaban entre los 12 o 14 años, o bien ingresar a la escuela normal de profesores. Aunque cabe mencionar, existía una escuela especial para formar maestras a nivel primario. Y bueno, si por alguna razón lograban ingresar a esta institución, la educación era absolutamente gratuita. Por eso es que muchas mujeres, antes de estudiar medicina o cualquier otra carrera universitaria, optaron por la formación como docentes. Una vez que concluían la prepa, después de cinco años, entonces ya el alumno podía decidir qué era lo que iba a hacer, si quedarse con esa preparación para conseguir un empleo, o bien seguir estudiando. Y en ese sentido, pues, los últimos años de la prepa, los últimos dos años de la prepa, recibían una educación más puntual en humanidades, en ciencias sociales, en artes, en jurisprudencia o bien en medicina. Lo importante era que después de esto obtenían el grado de bachiller, lo cual era un requisito indispensable para acceder a la universidad o concretamente a la Escuela Nacional de Medicina. Se les hacía también como parte de estos requisitos un examen médico y se obligaba a sí mismo a que padres o tutores se hicieran responsables de la educación o del proceso escolar de los hijos, y en este caso de las hijas. Insisto, esto era parte del viacrucis para poder llegar a prepararse a nivel superior. La universidad aplicaba para hombres y para mujeres, pero aquí justamente es donde la situación se pone mucho más complicada porque no bastaba con salir de la preparatoria de vías, de mostrar que tenías los conocimientos necesarios para continuar el grado universitario. Entonces, en términos académicos, por ejemplo, las calificaciones se medían en escalas del 1 al 10, del 1 al 100 y del 1 al 4, siendo los mínimos aprobatorios, como está señalado aquí, el 6, 60 y 2, respectivamente. Para poder aprobar cada semestre, cada ciclo escolar, presentaban un examen por materia, un examen que era sustentado ante tres sinodales o tres profesores especialistas en la materia. Entonces, bueno, la situación se ponía complicada porque tampoco había un tiempo límite para la duración de los exámenes, es decir, podían tener a los alumnos desde la mañana y dejarlos salir hasta la tarde, o entrar a la noche. Y esto dependía, pues, del grado de dificultad de las preguntas, de la suficiencia que demostrará el alumno, pero también, y en muchos casos, de la subjetividad de los maestros, ¿no? Esto, pues, hemos visto a lo largo del tiempo, tampoco ha cambiado mucho. Sí hay límites y se han unificado los criterios para calificar a alguien, pero todavía la evaluación sigue teniendo un peso muy importante en la sensibilidad o la humanidad del profesor o docente. Entonces, bueno, eso, para cualquiera que haya sido alumno, para quienquiera que esté todavía en el proceso de estudiar, sabe que es bastante difícil obtener una nota alta, pues, sobre todo, más bien convencer el criterio de un maestro. Ahora imagínense convencer el criterio de tres maestros para que nos den el visto bueno por cada una de las materias. Entonces, insisto, en términos académicos, también era un problema serio en decidirse por la medicina. Y, bueno, una imagen de los alumnos de la prepa en San Luis de Afonso. La vida académica, insisto, siempre era complicada, absorbía buena parte del tiempo de aquellos que estaban interesados en estudiar, que en este caso, pues, eran una amplia mayoría, porque, bueno, la gente que tenía riqueza, negocios y demás, tenían el futuro casi asegurado, ¿no? Porque sabían que, de alguna manera, los padres los iban a colocar dentro de sus empresas familiares. Pero en el caso, sobre todo, de las clases medias o de los pobres que llegaban a colocarse gracias a becas en estos espacios educativos, tenían que siempre mantener un promedio alto y siempre estar demostrando que tenían esta disposición y esta aptitud para aprender y ejercer una profesión en bien de la nación. Entonces, bueno, en lo económico, decía, también era una profesión bastante costosa. Se tenía que pagar una mensualidad o una colegiatura, perdón, a la Escuela Nacional de Medicina. Y, bueno, por poner un ejemplo tomado igual del texto de las autoras que antes mencioné, en los 20, se pagaban 10 pesos bimestrales de colegiatura. Además, también se cubrían derechos por conceptos de exámenes extraordinarios, costaban 5 pesos. El examen profesional, es decir, el examen para poder titularse, iba de los 100 a los 150 pesos, si era en tiempo ordinario o si era en tiempo extraordinario. También se pagaban, en el caso de la medicina, derechos por el uso del laboratorio. Se pagaban 3 pesos, como señalan estos autores. Y trámites burocráticos de diversa índole llegaban a costar de 3 a 5 pesos. Por ejemplo, la expedición del título universitario valía 30 pesos, aunque podía ser menos si el alumno llevaba su propio pergamino, es decir, si el alumno llevaba el papel con el cual quería o en el cual quería que le imprimieran ese título. Entonces, estas mismas autoras nos dan un indicio de cómo o qué tan costoso era vivir en aquella época. Señalan, por ejemplo, que había salarios en promedio de 2 a 5 pesos diarios. Y aquellos que tenían ya una preparación o un negocio propio podían lograr ganar hasta 30 y 40 pesos al mes. Pero si lo contrastamos con los costos del alquiler y el pago, por ejemplo, por el examen universitario, entre los costos del alquiler incluyendo comida y transporte, ellas calculan que se gastaban mensualmente entre 10 y 45 pesos. Mensualmente. Compárenlo con los salarios. Estamos hablando de 2 a 5 pesos diarios o 40 pesos al mes. Y a eso lo enfrentamos a 100 o 150 que costaba el proceso para obtener el título. Bueno, pues, sí era una carrera cara. Todavía actualmente he escuchado que sigue siendo una profesión que requiere mucha inversión, no solamente de parte del alumno, sino en términos económicos. Pero en este momento, pues, repito, esto señala la escasez de oportunidades que había tanto para estudiar, porque era muy difícil pagar, y por otro lado, la escasez de oportunidades que llegaron a tener o que llegaron a tener que enfrentar las mujeres que optaban por la medicina. Dicho eso, pues, varios alumnos también es cierto que lograron aliviar esta parte solicitando becas, prórrogas o exenciones de pago. El caso concreto de Matilde Montoya es excepcional en este punto porque, gracias a sus buenas notas, ella obtuvo más de una vez que el gobierno, tanto a nivel federal, es decir, estamos hablando de porcuradías, como los gobiernos de distintos estados le proveyeran apoyos o estímulos económicos para diversas cosas, ¿no? Pidió desde una donación para comprar libros hasta un presupuesto específico para hacerse de un estuche quirúrgico. Entonces, esto no fue la única vez, no fueron las únicas veces en las cuales ella solicitó ayuda de esta naturaleza. De hecho, ella, los cinco años que estudió en la Nacional de Medicina, siempre recibió ese apoyo o le perdonaban colegiaturas o ciertos derechos por laboratorios y trámites o le destinaron partidas pues para que ella siguiera estudiando, ¿no? Podemos decir que estudiar medicina en aquellos tiempos era un reto no solo para las mujeres sino también para los hombres. No obstante, repito, la sociedad estaba cambiando y muchos sectores entre ellos comerciantes, obreros, maestros, profesionistas e incluso padres sin ninguna preparación se dieron cuenta tal vez de que sus hijas tenían una oportunidad para ascender socialmente y sobre todo vivir bien por sí mismas. Esto implicaba liberarlos de la tutela o del yugo de los hombres completamente de un posible marido y en esa medida podemos decir que tal vez consideraron su deber el apoyarlas en algo que anhelaban y lo hicieron pero lo que nunca pensaron tal vez era que el apoyarlas y el dejarlas trasladarse a otro estado quizá para poder estudiar lo que ellas querían iba a cargarles la crítica la desinformación el desprestigio y no solamente a ellas como hijas sino también a ellas como padres ¿no? ¿Por qué? Porque estaban fomentando el vicio de sus hijas. Esta imagen es ya de una clase de medicina si se dan cuenta son puras mujeres y nos habla repito de este cambio de mentalidad no solamente en México sino a nivel mundial y aquí hay que señalar algo importante el momento en el que Matilde se forma coincide con el inicio del movimiento feminista en el mundo y en México repito esta aparición de revistas o publicaciones femeninas también son reflejo de este proceso y pues el tráfico de noticias de cualquier parte del mundo llegaba a nuestro país y hacía eco en ellos entonces si se veían o veían notas donde aparecían mujeres estudiando medicina ellas también querían participar de esa ola progresista no obstante también hay que aclarar Matilde Montoya en este aspecto fue una de las pioneras que logró romper el molde y colarse a la Escuela Nacional de Medicina y como veremos más adelante logró salirse con la suya se tituló y además con buen padrino y todo pero no era una constante en el país y tampoco era una constante a nivel mundial de hecho esta imagen repito es emblemático me pareció interesante ponerla porque muchas mujeres para poder cumplir con su meta se disfrazaron o se disfrazaron o más correctamente dicho se masculinizaron vivieron con una identidad de varón para poder educarse hay un caso se llama la red se me fue la pedido bueno es una es una médico británica que adquiere que adquiere totalmente la identidad de un hombre para poder estudiar medicina graduarse y sus palancas le favorecieron de tal manera que logró formarse logró ejercer como médico del ejército británico de hecho si les da curiosidad no buscan el nombre si me acuerdo si lo digo si lo buscan fue la primer médico que practicó una cesárea en África y de hecho el niño que trajo al mundo lleva el nombre de ese varón que no existe porque repito ella se tuvo que más para poder prepararse yo tomando esa referencia me atrevo a suponer que así como esa mujer en el extranjero y así como muchas mujeres en Estados Unidos pelearon fuerte para poder hacerse médicos en el caso de nuestro país seguramente revisando en archivos locales encontraremos alguna de estas mujeres varones que se formaron o que lograron formarse de esa manera ya dejando de lado el método Sor Juana Inés de la Cruz pero bueno esa es otra otra historia dicho eso entonces cabe preguntarse si Matilde Montoya es realmente un caso excepcional y aquí empecé a tener un conflicto personal porque cuando uno se acerca con personaje le ha presentado muchas cosas al menos yo confieso ese poco yo pensé exactamente que como muchos quizá esta mujer era relevante para nosotros y sabía que era así porque bueno gracias a que ella es la primera históricamente es la primera médica en nuestro país entonces ya de ahí tiene un toque pero para poder llegar a ser médico en el contexto o que a ella le tocó educarse entonces ya había una proeza en sí y cuando me acerqué a ella di por sentado que era una mujer que luchó contra viento y marea para que así fuera para construir su destino y en muchos aspectos podemos decir que sí pero finalmente es una mujer y esto la humaniza entonces cuando me acerco a ella a través de gente que ha hecho investigaciones sobre su vida y gente que ha recuperado documentos los pocos documentos que que quedan de ella al menos en su paso por la escuela nos damos cuenta que era una chica con problemas para aprobar ciertas materias por ejemplo el griego no era lo suyo no le gustaba las matemáticas también se le complicaban tenía esta fugacidad hubo en su en su tránsito hasta de México a Puebla a Veracruz a Puebla y luego regresa a la Ciudad de México para terminarse de educar en periodos de dos años cada uno entonces era una mujer escurridiza escurridiza una mujer que vivió siempre bajo la crítica de quienes la conocían entonces bueno repito cuando yo me acerqué a ella esto lo desconocía y cuando me acerco a ella a partir de otros ojos descubro una mujer con muchas imperfecciones una mujer con muchas virtudes una persona inteligente inteligente para ciertas áreas o con una inteligencia sumamente desarrollada sobre todo para el conocimiento botánico biológico médico pero no así para las ciencias exactas por ejemplo o para las para las lenguas entonces eso la hace más cercana y por eso es que surge esta pregunta Matilde es una excepción porque así como ella pues existen otras mujeres y no me refiero a este símil entre entre ella y nosotras sino esa comparación entre ella y otras mujeres de su época y también aquí pues es un problemón porque se tiende a criticar o a enjuiciar al pasado y queremos que aquellas que existieron hubieran sido más aguerridas o más pues más aventadas como dicen las chicas y tal vez hubieran salido a las calles como hoy lo hacen las jovencitas a pelear por sus derechos por la igualdad por la presión pero lo cierto es que no que muchas decidieron quedarse en el papel que les habían asignado el ser esposa y madre decidieron no estudiar algunas ocasiones y les ha pensado que esto lo hacen por conveniencia pudiera ser que sí por comodidad el caso es que las que sí actuaron también tuvieron que buscar un camino para hacerlo porque era muy duro enfrentar el rechazo primero familiar y luego el rechazo social el título de esta reflexión lo tomo de un artículo que publicaron en contra de Martín de Guadalupe cuando intentó estudiar medicina allá en Puebla en Puebla y era era duro eso equivaldría como a la quema actual en redes sociales que te den un periódicazo en aquel momento a nivel clase social si era un golpe bajo para las mujeres que querían estudiar y sí fue un golpe bajo para el caso de Martín incluso este periódicazo la lleva a tomar la decisión de trasladarse nuevamente en la Ciudad de México para pues considerando que era la capital a lo mejor ahí no ser mal vista y poder terminar sus estudios repito ese también es nuestro delito nuestro pecado el querer pedirles a ellas que hagan algo que no estaba en su horizonte cultural no estaba en sí poderlo hacer y en esa medida pues las que las que enfrentaron ese reto las que se decidieron como como Matilde pues tuvieron que asumir esas críticas tuvieron que asumir el rechazo incluso la violencia pública salirse de sus casas trasladarse a otro lugar y vivir ahí como arrimadas en casas de parientes amigos en pensiones enfrentando todavía más cosas como las críticas y la difundación por vivir lejos de su casa paterna y solas eso las convertía para los ojos de otras mujeres incluso en personas con moral dudosa porque pues estaban lejos del yugo paterno y en esa lejanía podían rodearse libremente de varios hombres como por ejemplo pues el caso de Montoya que al ser la única mujer estudiante de medicina pues estaba siempre en medio de puros hombres y eso en la mentalidad de la época pues era algo que podía ser un mal ejemplo para otras mujeres de hecho pues repito dentro de esa mentalidad no era posible que las mujeres estuvieran era darles chance de descuidar su función principal dentro de la sociedad que era ser una máquina reproductora y reproductora biológicamente hablando y reproductora en términos de valores e ideales de la época dicho eso insisto varias como ellas hicieron lo mismo salieron de su lugar de origen se pelearon con su familia se pelearon con sus amistades tuvieron que trabajar incluso para poder pagar o postear los estudios o pedir becas pero ya repito las becas no son como no eran como son hoy las becas se le otorgaban solamente a gente que demostraba tener aptitudes conocimiento y sobre todo que mantenía un promedio alto en esa solamente así era que se les consideraba como para poderles otorgar este apoyo o este estímulo económico y bueno pues dicho así entonces Matilde no era tanto una excepción porque porque al ser la hija de un militar conservador pues tenía esta parte del rechazo dentro de su casa que fue la situación de muchas otras después de ella y por otro lado tenía el apoyo de su madre Soledad Lafragua quien es la que se cree la impulsa mucho a no solamente estudiar sino a que termine siendo abogaciéndose médico en esa medida ella desde muy pequeñita recibe educación por parte de su mamá en casa y eso le permite adquirir un amplio conocimiento que a los sólo 12 años la lleva a intentar conseguir un puesto como maestra de primaria evidentemente por la edad no se lo dan pero pues fue ella y su mamá quien tuvo mucha responsabilidad en eso a los 14 años ya se había examinado como partera en Cuernavaca cabe mencionar que ella ya había estudiado un año la carrera de obstetricia y partera en la Escuela Nacional de Medicina pero pues por causas económicas y la muerte de su papá se ve en la necesidad de trasladarse a Morelos donde ejerce ya como obstetra y partera con gran éxito no obstante dos años más tarde el 12 de mayo del 73 regresa nuevamente a sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina y empieza a ejercer o hacer sus prácticas en el Hospital de San Andrés y en la Casa de Maternidad ¿sí? Esto pues le va ganando bastante experiencia hace una buena fama y esa fama le acarrea pues el rechazo por parte de sus colegas en Puebla como había mencionado ellos ven con malos ojos que las mujeres trabajan ven con peores ojos que las mujeres trabajan cerca de las áreas médicas o de la salud y todavía ven con peores ojos a Matilde porque tiene mucha clientela entonces para ellos es como una competencia desleal es una mujer que se está llevando a sus clientas y que por esta razón la empiezan a denigrar o la empiezan a demostrar a través de la prensa diciendo a las clientas que bueno a las posibles lectoras y clientas que no vayan a verla porque no sabe nada porque además es mazona es una es una hereje y es una viciosa entonces era casi casi la personificación de Lucifer en Puebla que para la sociedad poblana de la época pues era mucho que decir la hostilizan o la hostigan a tal grado que repito pues ella se ve en la necesidad de salir de ahí esta imagen que ven aquí es la casa de maternidad en la Ciudad de México donde ella empieza a hacer sus prácticas y bueno volviendo al tema ella sale hace un recorrido está como dos años primero en Veracruz luego regresa a Puebla y finalmente se decide a tomar los estudios en serio viene a la Ciudad de México donde empieza a o se matricula perdón en la Escuela Nacional de Medicina es de hecho el primer registro femenino en dicha institución y aquí logra la división de la sociedad ¿por qué? porque unos estaban convencidos de que las mujeres merecían y necesitaban educarse y que esto no pues no no era malo ¿no? que era de hecho justo que se educara que esa debilidad mental que se les achacaba fuera sacudida se les quitaran las telarañas de las novelas que leían y se dieran cuenta de cómo era el mundo en realidad pero otra la parte más conservadora pues no estaba para nada de acuerdo porque repito era ella era un mal ejemplo para sus hijas al rato todas iban a querer estudiar y trabajar y ya nadie iba a querer casarse al rato todas iban a estar en la calle cerca de los hombres que no eran de su familia ni sus promotivos y pues eso a ojos vistos dentro de la escuela también hubo una división entre aquellos que al ser hombres se sentían rebajados por compartir la clase con una mujer y otros que poco a poco ella se fue ganando con su disposición con su carácter pues la apoyaban y le echaban por los famosos montoyos lo mismo a nivel de autoridades hubo apoyo por parte de algunos profesores y directivos de la nacional de medicina llegando hasta el poder federal y estatal repito Díaz le concedió muchos apoyos económicos Díaz evidentemente es una figura o una pieza clave en el proceso educativo de Matilde de Montoya y otros gobernadores que también la apoyaron económicamente y le conseguían cosas para que ella pudiera formarse con ellos echaban porra pero en contraste las mujeres de alta cuna pues decían que por qué esa situación ¿no? Entonces a veces nosotras como grupo me refiero a las mujeres somos nuestras peores individuas el hecho es que esto esta polémica la vuelve a colocar justamente en este aire de ser aparentemente todo es aparentemente en esta charla era muy difícil o es muy difícil para nosotros llegar a un ejecutivo decir yo tengo esta idea este movimiento o tengo este problema y necesito que la autoridad más firma del país intervenga en mi favor o intervenga y lo resuelva pero en aquella época cabe señalar que Díaz era el centro del poder y él tenía injerencia directa en todos los asuntos del país incluida la educación y concretamente la Escuela Nacional de Medicina tenía el último escalón al que uno podía llegar para resolver algún problema pues era justamente porque Díaz al ser el presidente del país digo esto porque es importante aclarar que en algunas fuentes sobre todo en internet encontramos que es que Porfirio Díaz ella tuvo el digno de escribirle a Díaz le contestó y como por arte de magia todo se arregló y no es que ese era el canal que ella siguió en términos del organigrama de las autoridades escolares para poder lograr sus objetivos es decir ella tuvo además la inteligencia suficiente y aprovechar los medios y recursos que tenía a su alcance lo explico el director y el rector de la nacional de medicina eran puestos por Porfirio Díaz o por el presidente ellos le rendían cuentas a Díaz cualquier asunto que rebasara su competencia que era nombrar maestros presidencial al consejo universitario y administrar sus recursos en términos económicos cualquier cosa que pasara de eso se le mandaba directamente al secretario de educación perdón al secretario de instrucción pública y de justicia y de él brincaba hacia el presidente ese era el canal de comunicación entonces cuando Matilde necesitaba producir ciertas cuestiones económicas pues era como primer llenar un formatito en el cual se establecían las condiciones socioeconómicas del alumno para que se les concediera lo que pedían y por otro lado cuando llegó el caso de que tuvo problemas en términos de que se puso en duda su competencia para estudiar la carrera porque se achacaba que no tenía una formación de bachiller fuerte pues es este mismo canal de comunicación el que sigue primero va con el director del director vamos al secretario de instrucción y del secretario de instrucción llegamos al presidente entonces repito es una excepción porque el presidente le hizo caso sí pero aparentemente ¿por qué? porque Díaz tenía que hacer que esta labor era parte de su trabajo ahora que se haya tomado el tiempo de ponerle cuidado eso ya es otro asunto dicho esto pues aquí un ejemplo de estas peticiones de dinero en el 84 por ejemplo ella ya empieza a solicitar una donación de 49.50 pesos para poder comprar un estuche de medicina y así como esta petición hubo muchas otras pero pues ella ella recibió siempre una respuesta favorable por parte de las autoridades y Díaz lo hacía que es parte de la otra historia tal vez porque consideraba que era parte de proyectar esta imagen de progreso de civilización de modernidad del país hacia el extranjero en consentir que una mujer estudiara medicina y además que fuera egresada de la ciudad de México entonces como diría mi abuelita vaya usted a saber a ciencia cierta el porqué o las motivaciones que tuvo Porfirio Díaz para siempre conceder las peticiones de Matilde lo cierto es que eso ocurrió que está respaldado en una en unas calificaciones o en un promedio alto por parte de ella que siempre aprovechó estos recursos en lo que en lo que ella decía o al menos eso es lo que registran las fuentes y pues como todo alumno sí tuvo sus sus mayvenes y repito todo incluso materias todavía reprobadas pero bueno pues continuó y logró llegar al final aclaro que estaba en las materias reprobadas directamente en el chisme central de la vida de Matilde y lo que la hizo popular o famosa decía que hubo una división cuando entra a la Escuela Nacional de Medicina dije también que entre los requisitos estaba el haber pasado por la Escuela Nacional Preparatoria que nos daba al terminar un pase oficial una suerte de certificado con el cual comprobábamos que estábamos listos para continuar estudios en los universitarios Matilde por la formación que tuvo desde niña no estudió en la en la Nacional Preparatoria sino que se formó en otras escuelas tomó instrucción particular y pues se inscribió a nivel universitario en Puebla primero y después aquí en la Ciudad de México pues sustentando un examen de suficiencia no obstante cuando llega a la Ciudad de México y empiezan a acribillar al director para que la saque y comienzan a decirle que puede partir o puede tomar como pretexto que no es una alumna regular que no es una alumna que demostró haber salido de la escuela preparatoria o le piden que analice si sí sabe o no sabe las materias que debe saber para estar ahí entre ellos los distintos varones médicos de la nacional el director lo hace y se da cuenta que efectivamente Matilde nunca pasó por la preparatoria no consiguió el certificado de suficiencia o pase directo o pase oficial y pues le dice que esta razón la pone en riesgo la pueden le pueden evitar ella puede seguir estudiando porque no estaba inscrita formalmente pero ya al momento de examinar si había aprendido o no las materias de un ciclo pues no podía presentar exámenes porque no cumplía con los requisitos desde el mismo entonces esto inquieta a Matilde y es ahí cuando empieza esta búsqueda de ayuda y le pide al director que le permita ponerse al corriente con sus materias mientras sigue estudiando las materias de la carrera el director le dice que no ¿por qué? porque en el reglamento esa excepción solo está contemplada para los alumnos o no no con alumnos Matilde pues sigue al siguiente nivel y pide que le den una prórroga que le den un chance de estudiar o de revalidar los estudios que ya tiene en la en la prepa de San Miguel de Fondo se arma una polémica la polémica llega a Díaz y es ahí cuando Díaz por primera vez en este trance dice tienen que dejarla estudiar y le sugiere le ordena al director de San Ildefonso que por las tardes le dé la oportunidad de estudiar y después presentar los exámenes de las materias que le hacen falta a fin de que le extiendan ese paseo oficial y pueda cubrir con el primer requisito para estudiar medicina en seguir su preparación hasta el momento de la titulación entonces ya ahí les empieza a caer como que muy mal a sus compañeros y sus maestros pero lo toleran lo toleran porque repito Matilde no era una alumna oficial cuando concluye sus estudios y llega el momento de presentar su tesis y de solicitar el examen profesional una vez más le dicen que no puede hacerlo porque no se contempla que las mujeres hagan un examen de grado por una parte y dos porque no es una alumna oficial es una alumna que se inscribió de manera supernumeraria ¿qué quiere decir esto? pues uno podía ir a estudiar y tú te podías chutar la carrera entera pero no podías participar o sea no podías preguntar tus dudas en clase tampoco te interrogaban los maestros las prácticas tú tenías que llevar tus materiales para poder realizarlas pero no no llevabas la guía del maestro o sea era como estar ahí y ser un fantasma y peor la cosa porque terminabas todo este martirio y llegando al último ciclo cuando se trataba de repito preparar tesis y pedir que te examinaran para graduarte pues no existías para la institución no eras una alumna escrita entonces hace este este revuelo le vuelve a a escribir al presidente y este dice sí estoy de acuerdo con Matilde tienen que cambiar el reglamento de la nacional de medicina se tiene que modificar para que las mujeres puedan acceder como cualquier otro otro estudiante varón y no solamente que puedan acceder a la escuela sino que puedan graduarse entonces solicita a la cámara de diputados que hagan la modificación correspondiente pero como la cámara no estaba en sesiones en ese momento Porfirio Díaz le supone y le escribió un decreto en el cual establece que le permitan a la alumna Matilde Montoya preparar su tesis y sustentar su examen de grado para que le den si lo aprueba el título de médico entonces bueno ese hecho o esa nueva marca la fama o la popularidad de este personaje histórico porque fue un evento excepcional no solamente desde la disposición de Díaz fuera porque realmente quisiera quedar bien con el extranjero y conectar esta modernidad en la que se inscribe el porfiriato en el cual se forma Matilde Montoya o fuera porque realmente le tomó simpatía o porque realmente se dio cuenta que las mujeres no estaban a estudiar el caso es que llegó al extremo y repito emitir este decreto muchos detractores incluso decían para mortificar a Matilde que pues se había titulado por decreto presidencial y no por derecho propio entonces bueno el punto fue tal que decía tuvo buen padrino porque no conformes con haberse la hecho cansada como dicen los jóvenes para que pudiera presentar la tesis iniciar los trámites del examen de titulación el día del examen le escogieron al jurado más estricto al más difícil y ella no pudo modificar esa situación por ser mujer le destinaron el examen en una sala menor de la escuela nacional y todo eso con el afán de molestarlo entonces días al enterarse de la fecha de examen dice la prensa de la época asisten y al saber que va a asistir ni más ni menos que el presidente para prevenciar la prueba de Montoya pues mandan abrir el salón principal y todo el mundo recibe a Matilde y al presidente su patrino y el examen fue insisto duro pero Matilde según los testigos se defendió con todo contestó absolutamente todo lo que le fue preguntado y termina la prueba le aplauden las pocas mujeres que se presentaron para apoyarla a sus compañeros desde luego al día siguiente presenta su examen práctico porque antes el examen de grado de grado presenta su examen de grado aquí en hospital de San Andrés la imagen que tiene en Paya y pues también nuevamente ya que el presidente no asistió ahí trataron de ponerle otra vez el pie a Matilde los que le estaban examinando se le hicieron un examen bastante difícil incluso por ahí encontré el rumor de que fue un examen mucho más difícil que el que le habrían puesto a un varón y ella lo logró ella pues estaba evidentemente muy nerviosa porque ya se trataba de examinar pacientes y de dar respuesta al tipo de enfermedades y cómo tratarlas y cuando termina el examen y el jurado se retira para deliberar pues que notas de nerviosismo estaba cálida estaba sumando de nervios cuando regresa el jurado y le dice que pues que lo consiguió que se convierte en la primera médico cirujano del país se desmaya del impacto tan tan grande ahí corren a auxiliar a sus compañeros a apoyarla para que disfrute del momento pero ese momento además de cambiar su vida cambió también la historia de este país al menos cambió la historia de las mujeres en sentido educativo porque el hecho de que ella haya conseguido no solamente que días intercediera por ellas sino que días modificaran las redes educativas para que las mujeres nos formáramos le dio una vuelta a la página le abrió la puerta de la universidad a otras que como Matilde Montoya se prepararon para ser médicos abogados ingenieros arquitectos matemáticos artistas etcétera entonces ¿qué es lo que sucede con Matilde Montoya después de este episodio de su biografía algo que también la pone dentro de la excepción para mí es el hecho de que no se contentó solo con educarse no quedó ahí y no lo hizo por figurar aunque el foco público sí la hizo figurar ella cuando se gradúa por cierto esta imagen no se ve muy bien pero es porfirio Díaz con su cuerpo acompañante y algunos funcionarios pasando justo enfrente del consultorio de Matilde Montoya la imagen la consiguen en la mediateca ahí se ve más clara aquí se ve un poquito borrosa pero me parece un dato o una imagen interesante colocar decía entonces perdón que cuando ella termina el examen y obtiene el título empieza a ejercer justo en consultorios como este y de hecho tenía uno en Scott y uno en la ribera de San Cosme donde atendía a pacientes de todo tipo nunca le negó el servicio a nadie y les cobraba conforme a sus posibilidades o sea no lo hizo con el afán de lucro todavía fue de esos médicos que estaban comprometidos con el dolor humano con la necesidad humana y tan es así que no se limitó solamente al ejercicio de la medicina sino que se comprometió también con la educación fue maestra que fundó talleres para educar a las hijas de las obreras y estuvo involucrada con distintas asociaciones feministas como las hijas de las hijas de Nahua ha tenido de las mujeres y ella misma fue responsable de la fundación primero de una asociación de médicas mexicanas y por otra parte de una asociación filantrópica que igual en 1980 abren distintos consultorios nocturnos para que la gente de bajos recursos pudiera asistir a ellos cobrándoles lo mínimo prácticamente nada más lo del material de revisión y consulta es repito una figura que tras haber logrado su objetivo de vida se comprometió con su sociedad y se comprometió también con sus compañeras de género en el sentido de apoyar políticamente hablando la creación de leyes que fomentaran la inclusión y la igualdad sobre todo en el ámbito educativo repito si es una excepción también haciendo este balance porque gracias a su a su historia muchas mujeres concretamente en la matrícula universitaria de la UNAM el día de hoy es mayoritariamente de avenida me resta únicamente decir que para mí se predica con el ejemplo y un claro ejemplo es la vida de esta mujer que repito supo inteligentemente aprovechar sus recursos sus oportunidades las ve con claridad y las tomó las defendió pero no no se quedó en el individualismo que caracteriza nuestra época sino que se comprometió con su sociedad se comprometió con sus compañeras de género a pesar de que muchas veces fue criticada señalada desprestigiada y francamente agredida ella pues trataba siempre de buscar este equilibrio entre hombres y mujeres y hasta el último momento en que pudo ejercer la medicina también mostró generación para sus pacientes para mí tomando eso como referencia sé y estoy consciente que actualmente nos surgen cambios y que nuestra participación es cada vez más importante y en ese sentido el voltear al pasado y ver que existen personas o que existieron personas como Martín de Montoya nos pone en fronte al espejo para ver nuestras posibilidades y las indicantes que nos podemos marcar para tomar acción y contribuir a los cambios sociales que son tan necesarios para la historia de esta nación perdón por lo atropellado de la charla estaba muy muy nerviosa repito es una reflexión en torno de esta mujer espero que haya sido de su agrado si no es más le dejo el micrófono a la licenciada Carmen no sé muchas gracias maestra como siempre una plática muy detallada acerca de los temas que usted expone y hace como todos los que nos ha presentado en cada uno de los proyectos en los que ha colaborado con nosotras tenemos algunas preguntas y comentarios por ejemplo de Jorge Nadales dice ¿por qué solicitan la carta de responsabilidad de padres o tutores? justo porque bueno ingresaban decía que antes no había secundaria entonces de los 12-14 años pasaban a la prepa estudiaban ahí 5 años estamos hablando entonces de jovencitos entre 17-19 años que no son responsables no son menores de edad ante la ley todavía recordemos que la mayoría de edad se obtenía hasta los 21 años en nuestro país en esa época y en el caso de las mujeres pues peor porque para la mentalidad del periodo pues eran eran como niños eran débiles mentales o eran infantes entonces forzosamente tenía que haber alguien con la edad suficiente como para hacerse responsables de la formación pero también del comportamiento dentro de la escuela de los menores en este caso de las mujeres y la otra pregunta es ¿cómo se llamó la asociación que se creó en 1925? de Matilde Montoya es la asociación mexicana de la asociación mexicana de médicas tengo el dato bien pero si no mal recuerdo es esa asociación mexicana de médicas que incluye o que la hizo junto a la otra médica o la segunda médica que se graduó en el país y bueno con ella colaboró de manera muy muy directa que es permítame ahorita le confirmo el dato es Columba Rivera quien funda esta esta asociación y si es la asociación mexicana mexicana de médicas de mujeres médicas ok bueno pues son las preguntas por ahí nos escribió Katy los nombres de Margaret and Bullcray y Jace Miranda de Stuart Barry supongo que son es la médico británica exactamente la médico británica para información de quienes nos estén viendo y también que fue precursora del feminismo Matilde fue precursora del feminismo en México junto con Aurora Uribe fundó la asociación de médicas mexicanas exactamente de médicas mexicanas maestra pues muchísimas gracias como siempre información muy rica y bueno creo que esta persona este personaje de la historia de México es muy importante sobre todo para las mujeres porque nos abrió un camino hacia la preparación a romper un poquito las barreras hablando bueno ahorita que estamos todavía festejando el día de la mujer pues hay que agradecerle a Matilde Montoya que hizo una labor muy fuerte no 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 se doblegó ante los obstáculos que se que se le presentaron para poder estudiar una carrera profesional que estaba dominada además por los hombres y que el costo era suficientemente alto como para estarla pagando y todas estas cuestiones que se le presentaron en cuanto a que no había terminado o no tenía la liberación de la preparatoria la escuela preparatoria para poder cursar todas las materias de la universidad todo el empeño que ella puso para poder titularse ¿no? entonces yo creo que es un ejemplo para que las jóvenes que nos estén escuchando pues sigan sigan ese ejemplo y no se dobleguen ante nada ni ante nadie para lograr sus propósitos claro si yo comparto con ustedes un ejemplo contrario a lo que decían en la época negativo para las jovencitas para nuestro tiempo es un ejemplo bastante positivo por la lucha que ella emprendió porque como dicen no se doblegó aprovechó lo que le llegó a mano pero nada más quisiera hacer una precisión se le considera precursora del feminismo en México pero cuando uno revisa su biografía ella simplemente estaba viviendo su vida y dentro de esa vivencia ya había este movimiento a nivel mundial entonces digamos que se enteró de que existía esta lucha por la igualdad o la inclusión de las mujeres y posteriormente quizá por justo lo que a ella le tocó vivir para poderse graduar es entonces cuando más cuando se vuelve más activa políticamente y empieza a mezclarse con los grupos feministas y ahí sí empieza esta labor plenamente feminista pero creo que hay un antes y un después de su paso por la nacional de medicina entonces solo eso porque a veces tendemos a valorar las figuras pero les adjudicamos algo que en esencia no tienen sino que fueron adquiriendo no está mal pero digo es que sería también como limitar o quitarle todo el mérito que tienen y creo que esa también es una lección que podemos aprovechar el darnos cuenta que como mujeres tenemos también un compromiso social y hay que defenderlo desde nuestra trinchera y si tomamos estos ejemplos del pasado ver a estas mujeres como mujeres de acción pero no solamente acción política sino también acción social en el cumplimiento de nuestra profesión pero bueno la verdadera lucha por la igualdad así es efectivamente maestra pues muchísimas gracias le agradezco siempre estar tan dispuesta a colaborar con la divulgación del conocimiento y en particular con nosotros yo sé que lo hacen muchos espacios pero bueno hablo de de nuestro caso ¿no? y bueno por ahí le estaremos enviando su reconocimiento en unos minutos llegar a su correo mientras tanto les voy a comentar a las personas que nos estén escuchando que les agradezco que nos acompañen en este en vivo y que nos verán posteriormente y aquellos también que nos van a ver posteriormente en la grabación que los esperamos el próximo martes a las seis de la tarde en De la Metro en la Metro a la Metro en la Red con la conferencia Las Artistas de la Escena y el Teatro Pandémico a cargo de la maestra Estela García Galindo así mismo les comento que el próximo lunes tendremos nuevamente el conversatorio el monitor con el tema fenómeno migratorio y la importancia de las remesas en México entonces tenemos cita dos citas seguidas lunes y martes la próxima semana y espero que nos sigan acompañando maestra no nos despedimos pero le mando un abrazo de aquí muy fuerte y seguimos en contacto buenas tardes gracias